Benny y Vireki, una pareja de elefantes, viven en el Parque Ecológico Ejecatl en Ecatepec, donde reciben cuidados especiales para su posible reproducción. Los paquidermos, que tienen menos de tres años en el parque, están bajo el cuidado de un equipo especializado, el cual está conformado por dos cuidadores y un veterinario. El peso actual del macho es de 4.6 toneladas y de la hembra 3.8. Diariamente, Benny come 70 kilos de avena y de 10 a 12 de fruta, mientras que Vireki come 60 kilos de avena y 8 de fruta, además de una dotación de minerales y alimento especial. Benny y Vireki son considerados los mayores atractivos para los más de 5.000 visitantes que acuden cada fin de semana al parque. Notimex.